Música No tengo el suficiente dinero para pagar Mi condena Pues muy mal Yo tengo un auto chidote que ya no es tan chidote A la bestia Ya está humeando A ver si aguanta de que llegue Quiero dar un salto con este Si pero Bonde va Get away with my vodka No puedo ¿Por qué está humeando? Que si llego, que si llego, que si llego Si llega, si llega, si llega, si llega Perfecto, la rampa está seca Muy bien señores La rampa Cuidado que me quiero matar con la ciudad Muy bien señores, la rampa está allá Así que vamos Con este super alto 3 ¿Dónde estás? Llegando a los Santos Internacional Oh, hay que alcanzar el avión Alcancemos el avión No, no, no me va a alcanzar No manches con este autocorro con el avión ¿En dónde? En la pista de aquí De los Santos Internacional Por favor, yo tengo algo más chido que eso No, me volteé Salte, salte, salte Corre, corre, corre Por tu vida, corre, por tu vida Esto ya va por el helicóptero Ahora vamos a jugarme Otra vez con la moneta Me volvieron a meter a la cárcel Otra vez, tú vives a la cárcel Mátame, ya me mataron Oh, lo que le dejo Sí, sé que puedo guardar dinero en el banco ¿Puedo eso? Puedo guardar dinero en el banco Ah, ¿la viste? ¿Me morí? Me morí teniel para que hayas puesto ¿Puedes creer eso? Ah, le iba a robar el camino Oh, otro carro chido Aquí es otro saldo Eh, ya me voy ¿Me están disparando? ¿Ya te vas? Sobres, despide el video ¿Eh? Despide Bueno Eh, pues yo ya me voy No sé si el mega Falcon ya Eh, va a salir un ratillo y ya ¿Qué onda? Y, pues bueno Yo me despido Y ahí se ve Adiós Bien, la molestia El kill train ya se fue Así que solamente quedamos nosotros Así que ¿Cuál es la...? ¿Cuál es el objetivo de ahorita? No tengo una idea Pero hay que agarrar un helicóptero Y saltar desde lo que será más alto Y caer en el agua Sí, me suena bien ¿Qué es eso? Hay que agarrar un helicóptero Hay que agarrarlo Tengo mi... Ah, se fue ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya que... En fin, señores Hay que hacer eso Esos son de policía Bien, hay que ir a Luciano Espérenme, deje de fijar rumbo No se le vamos Se le vamos Hay que llegar hasta los... ¿Qué serán? ¿500 metros? Estamos a nada de los 500 metros Y... Vente conmigo 3 2 1 ¡Eeeh! ¡Chen! Espérenme ¡No! ¡Qué tonto estoy! Creo que sigue llegando aquí Porque el megafalco No sabe cómo No abrir un paracaídas Y ahí vamos de nuez Ahí vamos de nuez Bien, de nuez Todos a punto los 500 metros O sea, que se lo llegamos Que si llegamos A ver si no muerimos Vente conmigo 3 2 1 Si nos contaron Muy mal Estamos cayendo a una altura De no sé qué tantos metros ¡Eeeh! ¡Derechito el agua! ¡Derechito el agua! ¡Derechito el agua! ¡Oh, sí! Bueno, señores Con esto acaba el video de hoy Gracias por ver Suscríbete Dale like Pásalo con tus amigos Y no sé Si quieres poner otro Tipo de Reto No sé Estos son videos A lo random, ¿verdad? Pero bueno Claro, si te gustaría ver Algo aquí en GTA San Andrés Con gusto Pero bueno Eso es todo Gracias por ver Les suscritos favoritos Creo que ya los dije Sigue mi video A Twitter y Facebook Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!